Bueno chicos, antes de nada, muchísimas gracias a todos por vuestras felicitaciones Unos auténticos cracks, 30 añazos ya Me hago mayor, amigos Muy buenas a todos, soy Ercree y estamos con un nuevo vídeo del modo Magena Manager de N2K20 En Playstation 4 Así que amigos, vamos a ver Cómo avanza Cómo evoluciona este equipo En esta nueva temporada Estos New Orleans Pelicans De Zion Williamson, de Lonzo Ball De Cam Reddish Que tienen muy buena pinta, la verdad Así que os veo con el resumen del directazo que hice el otro día En twitch.tv.aricreex2k Os recuerdo que podéis seguir por Instagram Arroba Ercreex Donde siempre aviso con antelación de cuándo son los próximos directos Así no os perdéis absolutamente nada Así que amigos, os dejo con el vídeo de hoy Empezamos viendo La plantilla que tenemos actualmente Tenemos a Zach Labin Tenemos a Zion Williamson Tenemos a Brandon Ingram Tenemos a Lonzo Ball Cam Reddish Tenemos a Kevin Werther Tenemos a Mason Plumlee A Jackson Hayes Tenemos a Quinn Cook A Niccolo Meji Cristiano Felicio Darius Miller Steven Enoch Tri Jones Ese es el equipito que tenemos Va a intentar luchar por el anillo Evidentemente no descarto realizar algún traspaso interesante En los próximos meses Sobre todo por ejemplo Brandon Ingram Pues está bastante interesante Traspasarlo por algo tocho Porque ya tenemos a Cameron Reddish Que queremos que sea creciendo en el equipo Y estos dos jugadores Pues se van a quitar minutos entre ellos Y no nos interesa Ganamos a los Dallas Mavericks Ganamos a Minnesota Team Que empezamos 3-0 de balance Acabáis de ver la victoria que hemos obtenido En el último segundo Hemos remontado el partido A los Chicago Bulls 123-122 A Lonzo Ball le queda un mes o dos meses de baja Porque tiene un desgarro en los esquíotibiales Por eso no está jugando Y Cam Reddish Está lesionado con una contusión lumbar De una a dos semanas Va a estar 52 puntazos de Zach Lavin Quería vosotros que estos pelicans Que tengo ahora mismo Son capaces de ganar la liga Ganamos a Lanta Hawks 12-7 de balance Nos ofrecen a Bobby Portis por Cam Reddish Estamos locos Están locos No voy a vender a Cam Reddish en la vida Un momento para ver que nos dan por Brandon Ingram Porque ahora ya hay posibilidad de poder traspasarlo Después de haberlo renovado este año Drew Holiday Woody Hill Bobby Portis Carmelo Anthony O Carmelo en New York André Dramon Sviatoslav Mikaeliu D'Angelo Russell Así que amigos Pues nada Ya está Habéis decidido que gane D'Angelo Russell Así que vamos a traspasarlo Fijaos que vamos a salir ganando En espacio salarial De cara al verano Porque Nos deshacemos también De los dos años de contrato También de Mason Plumlee Y sus 14 millones Es decir que hacemos un traspaso Pivot alero Lo de venta pasamos a un pivot O sea que perfecto O sea fijáis Es alero por alero Y pivot por pivot O sea perfectísimo Genial Genial Y se emociona ganando Pues paso salarial Así que Amigos Se viene el traspaso Ahí está Ya está hecho el traspaso Amigos Así que la plantilla Se quedaría tal que así Lonzo Ball Espérate ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho tío? No queréis este Queréis de Angelo Russell ¿Qué acabo de hacer? Voy a intentar salir Creo que se habrá guardado Creo que se habrá guardado Creo que se habrá guardado Y acabo de liarla bastante La verdad Así que amigos Pues nada Hemos hecho la encuesta Para nada Porque me he equivocado Y he hecho la opción Que no habéis dicho Lo bueno Que ganamos espazo salarial Ganamos un pivot decente Que no teníamos Confiamos entonces Lonzo Ball Y para adelante Madre mía Qué liada tú Qué liada acabo de hacer Otra vez veremos contra Memphis ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Pero cómo puedo perder Tantos partidos seguidos tío? Por favor ¿Quién se ha lesionado? Me ha miedo hasta mirarlo tío Por favor Bueno venga va El MVP de la temporada Se va Anthony Davis El rubio del año La Melo Ball Sexto hombre Shelly Luz Alexander Por defensivo Se va Anthony Davis Bueno compañero de presión Comer por presión Perdón Michael Porter Jr Que está por aquí en Chicago Cuidado En todo el año Se va Terry Scott Ok Primer equipo NBA Russell Westbrook James Harden Jenseth Dutokunpo LeBron James Anthony Davis Segundo equipo NBA D'Angelo Russell Kyrie Irving Que está por Zingis Luca Donchis Carl Anthony Towns Por cierto Menos mal que no hemos traído a D'Angelo Que se ha lesionado de 4 a 6 semanas Cuida la movida Tercer equipo NBA Demet Lillard Stephen Curry Kawhi Leonard Zion Williamson Aquí está el motivo Por qué hemos perdido tantos partidos Dos o 4 semanas de lesión Encima nos pilla en playoff Muy mal esto Muy mal Pilla muy mal esto Muy mal Muy mal momento para hacerlo Primer equipo defensivo Chris Paul Marcus Smart Kawhi Leonard Jenseth Dutokunpo Anthony Davis Segundo equipo defensivo Eric Bledsoe Russell Westbrook Paul George Tremont McRin Y Rudy Covert Segundo equipo de rookies Tenemos Salamelo Ball James Wisman Anthony Edwards Isaiah Stewart Cor Anthony Segundo equipo de rookies Nico Mannion Isaiah Mowgli Denny Abdilla RJ Hampton Skory Lewis Así que Bueno Nos hemos clasificado Por los pelos Por lo que veo A lo que son los playoff Porque nos hemos clasificado En octava posición Nos enfrentamos Al líder de la conferencia Oeste Portland Trailblazers San Antonio Después se enfrenta A Houston Rockets Los Ángeles Lakers Se enfrenta A Los Ángeles Clippers Vaya locura De primera ronda Y con este igual Se enfrenta A Phoenix Sands En el este tenemos Salanta Hawks Que se enfrenta Orlando Magic Final fase de 26 Cesar Brooklyn Nets Boston Celtic contra Chicago Bulls Milwaukee Bucks Contra Washington Wizards Yo creo sinceramente Que nos vamos para casa En la primera ronda No se como lo veis vosotros Pero yo lo veo realmente Muy muy mal La movida Unos 7 días Menos mal que solo son 7 días Pero igual nos da para que Nos vayamos para casita prontito Khan Redis lesionado Y Zion Williamson lesionado De gravedad Pues muy bien amigos Pues llegan las lesiones En el mejor momento de la temporada No te da mentir Uy 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 Cuidado Cuidado No 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 Hemos perdido Tiene que haber entrado Tío Tiene que haber entrado Venga va 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 Aún se puede Aún se puede remontar esto Vamos 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 Que jugamos en casa No podemos perder ahora Un loco de André Ramon Ahí está la bandejita El 2 más 1 Del 11 ball Falta personal Yusuf Nurkirch Vamos En puntas de tiro Vámonos Ahí está Khan Y ahí está Kevin Huerte Para notar esa Transición rápida De los New Orleans Pelicans Está Nasir Little Arroba Khan Redis Redis Khan Redis Sacando petróleo Nasir Little Let's go Queda con Simons Se le bote Que pillarlo Que buena defensa Que buena defensa Eva Kevin Huerte En velocidad Canasta de Kevin Huerte Oh la robo con Lonzo 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 ball Vamos Tiempo muerto Portland Vamos Vamos Queda ahí con Tenemos Nicolomei Ah Tiempo muerto Pelicans Está Khan Khan Redis Let's go Vamos Dámela 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 No Vaya triplazo De CJ McCollum Un bloqueo Ahí está Lonzo A lo pasado ¿Qué hace Lonzo? ¿Cómo falla esa? Uy Huerte Ahí está No Tío Está CJ Ganasta De su Yusuf Nurkic Un bloqueo Ahí va Lonzo Ball Para adentro Vamos No No Qué buena Se ha salido Qué bien Lonzo Vamos Lonzo Ahí está CJ Ganasta de CJ McCollum Corremos con Lonzo Falta personal No es el mejor Para hacer la falta Porque Lonzo Tira muy mal Los tiros libres Tenemos el primero 40% Probabilidad de canote Ahí fallamos el segundo Cuatro arriba Ahí va CJ Nasir Little En defender ese tiro Tiene que salirse Let's go Está hechísimo Amigos Ganamos El partido 2 a 1 La serie Venga va Ponemos a un Partidito Vaya paliza Le acaba de dar Los Pelicans A los Poland Trails le hice Para empatar La serie Vamos Los ganan de paliza Ahora 130 114 Tenemos nueva Suscripción Buen bloqueo Vamos a Andre No Vamos a Klavin Mal tirado Que triplazo Zagla Ven tu Tiempo muerto Paula Let's go Buena defensa Buena defensa Vámonos Venga Sacamos petróleo Nasir Little Tercera Verde Vamos 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 Vámonos 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 No Vamos ¡Solo! ¡Verde! ¡Cambredis! ¡Dos arriba tú! ¡Vamos! ¡No hay defensa! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No! ¡Vamos! ¡Arobo con Lonzo! ¡Arobo con Lonzo! ¡Vamos, Kevin! ¡Keyn Werther! ¡Bandejita! ¡Vamos! ¿Qué robó tú? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡40 segundos! ¿Y si te la robara tú? ¡Buena defensa! ¡Saca la posesión! ¡Vamos! ¡Sí, como la posesión, Ponlan! ¡Qué chapa! ¡Not in my house! ¡Dane Dramos! ¡Uh, qué buen corte de Camrevis! ¡Tiempo muerto, Ponlan! ¡Agota su último tiempo muerto! ¡Tacille McCollum! ¡Cuidado que se cuela! ¡Qué buena defensa! ¡Dámela! ¡No! ¡Dámela! ¡No! ¡No la quiere dar, tío! ¡La silita es puntadísima! ¡No se lo puede entrar! ¡Vamos, qué piedra! ¡Cógela! ¡No la coge! ¡No la coge nadie! ¡Vamos! ¡Igualmente ganamos! ¡Tío, menos mal, tío! ¡Empatamos la Serie A3! ¡Habrá séptimo partido, tú! ¡No da tiempo que vuelva Zion, tío! ¡No da tiempo que vuelva Zion, tío! ¡Uf! ¡Hay que entrar! ¡Hay que entrar! ¡125-124! ¡Queda un minuto! ¡Vamos, Zach! ¡Lavin! ¡Tiempo muerto, Ponlan! ¡Tres arriba con ese matazo de Zach, Lavín! ¡Hay bonus, eh! ¡No hay que hacer falta! ¡No hay que regalar puntos! ¡No hay que regalarlos! ¡Me va Lillard! ¡Se salió el triple de Collins! ¡Se salió el triple de Collins! ¡No, no, no! ¡No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa! ¡No hay prisa, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No hay prisa, no hay prisa! ¡No hay prisa! ¡Solo Cam Reddish! ¡No hay prisa, no hay prisa! ¡No hay prisa, no hay prisa! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No va a salir! ¡Se tiene que salir! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos a remontar la serie, tío! 130-124 ganamos el séptimo partido en Portland Pasamos a semifinales de conferencia Playoff es muy largo, eh Vamos a ver qué sucede Pero hemos ganado esta primera ronda A pesar de la lesión de Zion Williamson Ostras, tú Hay un infarto, tú Ganamos En casa de los Rockets De paliza, de 20 Ah, no ganan de paliza los Rockets Ganamos de nuevo Ahora en casa 108-92 a los Rockets Vamos 109-108 Ganamos de 1 a los Rockets Queda 1-40 Ahí está Ahí está Qué bien bloqueado A continuación de Anderdramon ¡Vamos! Anderdramon para adentro ¡No! ¡Uh! ¡La ha pillado fuera a Wellgrove! ¡Va! ¡Nico, Nico, 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 Nico! ¡Megi! ¡No! ¡No! No te arrasa a Wellgrove ¡Vamos, Dramon! Segunda falta de persona De quien que apela Vamos Entre el primero Tú, vamos ¡Verde! ¡Uh! Tres arriba No Vamos a dejar de Rebootir Dramon Vamos Reddish Vamos Camp ¡Uf! Me llevo la chapa, tú La barba La barba La barba Punteado Se va a salir ¡Qué bien! Bien Entra el primero Vamos Cuatro arriba Vamos Nico Verde de Nico Cinco arriba Otra Su último tiempo ha muerto Houston ¡Vamos! ¡Vuelvo de tres! ¡No la falla! ¡Rebootir Dramon! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tres a uno la serie, tú! ¡Tres a uno la serie Contra Rockets Tres a uno la serie Contra Rockets, tío A Zed le quedan Siete días O sea que va a volver En esta ronda De playoff Va a llegar en aumento justo, tú Va a llegar en aumento justo, tú Veremos de paliza 134, 110 La barba nota 47 puntos, tú Sigue sin volver Zayun Me da miedo la movida Pasamos a la final de conferencia 120, 103 Ganamos a los Rockets Nos esperan ahora los Clippers Y Zayun sigue sin volver ¿Por qué no vuelve Zayun? 110, 108 Veremos de dos Contra Clippers Pinta mal la movida Pinta mal Le va a Kawhi Con ganas de jugar Se la sabe Trata la cocina Se lleva la chapa Y Jackson Hayes Vamos Dramon ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Vamos Dramon Está solo Falta personalizar la 20 Vamos Dramon Venga, no está rápida Nos ponemos a 3 de nuevo Ha vuelto Zayun Ha vuelto Zayun Está Zayun jugando No, está solo XM ¿Cómo que se sale? Se ha salido Vamos Zayun A uno 11 segundos Está muy complicado el partido Quinta de Camp Reddish Tiene para Paul George Mete el primero Mete el segundo Vamos a pedir tiempo muerto Vamos a sacar os tiradores Vente, 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 vente No Se acabó Se acabó Venga, tío O sea, meto esa ¿Sabes? Cuando ya no se ve para nada Otra más suerte, tío ¿En serio? Cuando ya no vale para nada Meto esa, tú Porque sacamos nosotros No me había dado cuenta Queen Cook No, tío ¿Qué he hecho? ¿Por qué he tirado así? ¡Qué mala decisión! Se han expulsado, tío Se han expulsado Es que no me dejan tirar Eso se va a salir Bueno, ahora meto el triple Cuando no valen Es que ¿Por qué meto todos los triples Cuando no valen, tío? Es que me va a dar mucha rabia Me va a dar mucha rabia ¿Sabes? El hecho de llegar tan lejos Para nada ¿Sabes? Me va a dar mucha rabia, tío Me va a dar mucha rabia Para eso Me refiero perder Primera ronda ¿Sabes? Perdemos 135 117, tío Se acaba la historia Con los Pelicans En esta temporada Perdemos 120 Y 113 El regreso De Zen Williamson No ha ayudado al equipo A ganar los partidos Los Clippers Son superiores Y nos eliminan Pues 4 a 0 Nos han barrido Los Clippers ¿Qué se van a llevar? Pues El anillo Probablemente, ¿no? Atlanta Hawks Gana el campeonato De la NBA Gana Con Rudy Gobert Siendo el MVP De las finales Vamos a ver el equipo Que tiene Atlanta, ¿vale? Vamos a sacar conclusiones Tiene a JJ Redick ¿Vale? Tiene A Trey Young Tiene a DeAndre Hunter Tiene a RJ Hampton Es que no me la preguntía Que tienen tú Y Rudy Gobert Y luego tienen A Yabari Parker Yali Locafor Jason Collins Alonso Trey Bueno, es que es Vaya equipazo Que tiene Atlanta Hawks Tienen a Nikkei Alexander Walker Que ni siquiera juega A Wilson Charler ¿Sabes? Qué auténtico equipazo Que se ha montado Atlanta Hawks, tío Así que amigos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado De verdad Sois enormes Gracias a todos Por las felicitaciones Soy unos cracks Así que amigos Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima chavars Schluck ¡Suscríbete al canal!